Un... ¿Cara, hermano? ¿Por qué? Dos pasos de todo, ¿no? Tú todo. ¿Puedo? Tienen las manos de la mano y hasta atrás 5 minutos. Tienen las manos de la cabeza, ¿no? Pero si no tenemos que trabajar, ¿no? Tienen las manos de la cabeza. Tienen las manos de la cabeza. Tienen las manos de la cabeza. ¡Suscríbete al canal! Tiene las manos de la cabeza. Y a veces que ya tenemos que hacer más funciones es cuando forma salida. Tiene la mano de Vuelve la cabeza. Y ya está. No, 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 no. No, no, no.